Hemos tomado la decisión de nombrar una comisión de acción política para que venga a ayudar, a contribuir, a coordinar, a colaborar con la tarea que se está haciendo y le dé un poco más de contenido político. La comisión de acción política le va a integrar a Andrés Bayón. Tiene una vasta experiencia. Sabe cómo se gana una elección. Va a ayudar a que llegue a la elección. Karina Luz va a ser nuestro candidato a diputado nacional. Y ganó una interna espectacular en una oportunidad para ser diputado provincial. Supo cómo ganar la interna. Le ganó a todos los dirigentes de Ciudad de San Luis. Así que, sabe. Los vamos a escuchar, los vamos a pedir a Luz. El Lucho Martínez va a encabezar nuestra lista de diputados provinciales. Y el Delfort Sarnese. Un excelente concejal. Y va a pasar a ocupar una función importantísima en la caja social que va a pasar a cumplir un rol importantísimo en la justicia social en San Luis. Y una internazión enorme. Y una gran internazión. Y una talentosa gobernadora. Divina la tarea. Quienes van a trabajar en la cultura. Quienes en el deporte. Quienes en los barrios. Quienes en el territorio. Con humildad tenemos que llegar casa por casa. Cuánto amor tenemos nosotros por la punta. Contarles todo lo que hemos hecho y todo lo que vamos a hacer. Sigamos esta tarea de construcción. De un peronismo unido. Esta tarea de construcción. De una ciudad luchando por el empleo, por el trabajo, contra la desocupación. Tenemos que lograr que esta ciudad cada día funcione más con fuentes de trabajo. Los punteños hicieron un negociado con el hotel y el centro de convenciones. Es escandaloso. Entonces, el Estado ha planteado legalmente la solución para darle un nuevo impulso y poner en marcha el centro de convenciones y poner en marcha el hotel. Quedará fuentes de trabajo. Tenemos que pensar en el turismo. La belleza que tiene esta ciudad. Tenemos que pensar en los emprendedores. Convoco a todos los emprendedores. Transmitan el mensaje. Hubo una política de emprendedores que hicieron los punteños. Donde llevaron a muchos grupos sociales al fracaso. Porque para comprarle la voluntad no importaba el proyecto. Estaba bien o mal hecho. Entonces, nos indujeron a un fracaso y ahora tienen que pagar. No tengan miedo. Vamos a hacer una amnistía. Nos vamos a ayudar a que truco. Nos vamos a ayudar a que truco.